Esta noche vamos a placerles con todas las canciones que ustedes quieran escuchar Vamos a ver esta canción que vamos a cantarles ahora Si se la saben, la canten con nosotros A ver si se recuerdan Que dicen para ustedes con todo cariño Un, dos, tres, cuatro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!